Hola bienvenidos a hoy cocino para ti hoy te voy a compartir la manera como yo hago una salsa de pesto una salsa muy sencilla tradicional del norte del mediterrano italiano en la zona de genoa muy sencilla como les digo pocos ingredientes lo voy a estar haciendo hoy afuera porque voy a estar utilizando albahaca de mi huerto de hierbas así que a continuación te dejo el paso a paso los ingredientes a lo largo del vídeo te invito a hacerla en casa como les mencioné anteriormente estoy utilizando albahaca de mi huerto de hierbas aromáticas en la descripción del vídeo les dejo el link de el vídeo donde hago mi propio huerto de hierbas aromáticas importante la frescura de los ingredientes que vamos a utilizar en este caso ya están viendo la albahaca muy fresca adicionalmente estoy usando piñones estos los compro en el supermercado si no consiguen piñones en el supermercado o en el sitio donde hacen ustedes su compra un buen sustituto pueden ser nueces tostadas o almendras así que no tienen que limitarse a los piñones como siempre que supermerzano viene muy bien pecorino también va muy bien con esta preparación ajo la cantidad yo estoy usando dos dientes de ajo pero va a depender también de lo que ustedes prefieran en cuanto a la intensidad del sabor ajo en la salsa estoy utilizando una procesadora de alimentos sin embargo pueden utilizar perfectamente la licuadora importante siempre mantener el nivel de aceite de oliva que garantice una mezcla homogénea de la salsa si quieres más líquida la salsa más aceite de oliva menos líquida menos aceite de oliva te hago una invitación a dejarme tus comentarios en mi cuenta de instagram pedro hoy cocino para ti o acá abajo en la sección de comentarios de youtube como podrán observar estoy utilizando la salsa de pesto en una pasta de lacitos a mí me gusta usar esta pasta para la salsa de pesto porque su forma permite que se diera mejor el sabor del pesto a la misma también pueden observar que a la base de salsa de pesto les agregue algo del agua cocimos la pasta esto va a ayudar a diluir la salsa haciendo que la misma se distribuya mejor en la pasta soy pedro te cocino para ti y hasta la próxima